El lunes comenzamos semana, amigos queridos, llega ya también el Comercio TV a Televisentro, Hora Política, María Mercedes, buen día. Buen día, Robert, amigos, el gusto siempre de acompañarles en este su espacio, 9 grados centígrados en la capital. Frío, ¿ah? Frío. Ahí en los incendios, varios incendios, varias zonas de Quito. Sí, lamentable, dos zonas, la de Lichembía y la de Cumbayá en el... Y también hubo en el heló, en Los Chillos, tres zonas tuvieron. Estuvo complicado. Complicado en los valles y también en la zona del centro de la ciudad, ahí en pleno y Chimbía, el fuego, no entendemos, no queme la basura, quemamos la basura. Sí, sí, y hay que tener conciencia en este tipo de temas. Sin duda, con el clima tan complicado que tenemos, ayer el sol estuvo realmente a full. Espero que el fin de semana bien, ahora tome su café, haga deporte, si está por salir, llévenos en su smartphone en www.tvc.com. Para que nos mire todo el trayecto. Y muchísima precaución con el pico y placa, también hoy los dígitos 1 y 2 no salen. Así que vecinos, abrazos, aquí estamos. Aquí estamos para contarles que por orden de un juez de Bucay, el concurso para la designación del Contralor General del Estado fue suspendido. Este domingo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que el examen a desahoyarse este próximo martes no se va a efectuar. Mire nomás. Sí, sí, sí. Fue notificado con el fallo y aunque señalaron que no están de acuerdo con la resolución, deben acatarla y con ello suspender inmediatamente el concurso y cancelar el examen que se efectuaría el próximo martes. Además, este organismo anunció que tomará acciones legales contra el juez de Bucay con el objetivo de sancionar a quienes busquen detener sin fundamentos legales la designación del Contralor, informó Álvaro Terán. Una teniente política de Nayón concedió a la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, una medida de protección por una supuesta violencia de género que habría cometido la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, al abrir una investigación en su contra por un presunto tráfico de influencias. La investigación desarrollada por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en contra de la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, por un presunto tráfico de influencias, fue considerada como una acción intimidatoria con violencia de género contra la mujer por parte de la teniente política de Nayón, Nancy Ruiz. La funcionaria concedió medidas de protección en favor de Barreno y prohibió a la supuesta agresora, Diana Salazar, generar acciones de intimidación, amenaza o coacción contra la vocal de la Judicatura. También dispuso la instalación de un dispositivo de alerta en la vivienda de la presunta víctima. La Fiscal General, Diana Salazar, rechazó la decisión de Nancy Ruiz y la calificó como ilegal. Además, por carecer de fundamentos de derecho, solicitó su revocatoria al órgano jurisdiccional competente. La denuncia presentada por Barreno fue atendida pocos días después de que la Corte Nacional de Justicia suspendiera la audiencia en la que Fiscalía General formularía cargos contra los acusados en el caso Vocales. Barreno es investigada junto al vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, y al juez de Pichincha, Vladimir Jaya, por tratar de interferir en el proceso legal que buscaba la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la ya cesada Asamblea Nacional, informó Álvaro Terán. ¡Niaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, ya, sí sé lo que me vas a decir. Tenemos que ir a votar nuevamente, ya sabes, y ahora de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se eligen en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Siete en punto y la mañana de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana que pudieron vulnerar el brindaje legal que gozan las acciones del Consejo de Participación Transitorio, se encuentra en la mira de la Corte Constitucional por una posible violación al ordenamiento jurídico del Estado. Este lunes, el presidente de este organismo, Ale Merbera, rendirá cuentas ante el máximo tribunal del país. La conformación de una veeduría ciudadana para revisar la actuación del Consejo de Participación Transitorio encabezado por Julio César Trujillo podría costarle el puesto al presidente del CPCSS, Alan Verdera, y a varios consejeros. Esto debido a que la Corte Constitucional decidió dar seguimiento a las actuaciones de este organismo, el cual, según señalan expertos, habría cometido múltiples infracciones al revisar un dictamen que gozaba de blindaje constitucional. La Corte Constitucional establece sentencias, establece resoluciones que tienen que cumplirse y se acaba el tema. Aquí tenía que cumplir y no lo han hecho. El presidente del Consejo de Participación, Alan Verdera, asegura que la creación de dicha veeduría fue ordenada por un juez de Montecristi y que su institución no podía desacatar la sentencia. ¿Es merengue o no es merengue? O sea, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que cumplamos una sentencia o que no la cumplamos? Si no la cumplimos, provoca la comisión de un delito y causal de destitución. Y ahora porque la cumplimos, también nos amenazan con una destitución. Tras varias revisiones, la Corte Constitucional también observó otras acciones del Consejo de Participación. Una de ellas, por ejemplo, la fiscalización a Diana Salazar, fiscal general del Estado, a quien se investigó por un presunto tráfico de influencias y supuestas faltas de integridad en la elaboración de obras académicas. No puede el Consejo de Participación Ciudadana convertirse en querer, así como designa, querer quitarle los cargos. Se quiso o no remover a la fiscal general. Y si es que eso constituye una versión constitucional, destituir inmediatamente a todos los miembros del Consejo o de aquellos que votaron a favor. Por este accionar, la Corte solicitó en un plazo de 72 horas varios informes sobre el desempeño del CPCSS. De hecho, su presidente deberá comparecer este lunes a las 10 de la mañana y dar explicaciones sobre lo actuado. La Corte Constitucional tiene suficiente poder, suficiente facultad constitucional para inmediatamente entrar a juzgar la conducta. ¿Para qué esto de llamarle a que informe, si todos los ciudadanos sabemos lo que ha ocurrido? Analistas consideran que previo a la fiscalización de las entidades nombradas por Trujillo, este organismo debió realizar una consulta sobre la legalidad de estos procesos. Al no realizarle, indican, se expuso a la destitución. Informó Álvaro Terán. Antes de que la Asamblea Nacional fuese cesada, se realizaron cambios en la contratación de asesores legislativos. Ahora ya no se les exigirá título universitario y la experiencia que se evaluará genera preocupación. En la asamblea que fue presidida por Virgilio Saquizela, el Consejo de Administración Legislativa hizo cambios al reglamento de talento humano. Antes, para ser asesor de la legislatura se requerían dos cuestiones, dos requisitos. El primero, contar con un título universitario y el segundo, contar con experiencia. Entonces, dos requisitos que eran obligatorios para cualquier asesor. Lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa de Virgilio Saquizela fue o exigir título universitario o experiencia, es decir, ya no son necesarios los dos requisitos. Algo que preocupa especialistas en materia legislativa. Es que todo equipo parlamentario debería tener al menos un especialista en temas de derecho parlamentario o de derecho constitucional. Precisamente por lo que se está haciendo es la elaboración de leyes. Y en cuanto a la experiencia que se demanda, también genera cuestionamientos. El artículo reformado muestra que la experiencia se puede acreditar de una forma muy amplia. Por ejemplo, un dirigente de una liga barrial bien podría acreditar la experiencia en materia de procedimiento parlamentario. Advierten que el cambio que se realizó podría caer en una ilegalidad. Al respecto del artículo 161.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece de forma muy clara que las decisiones de la Asamblea Nacional deben propender hacia la profesionalización del servidor legislativo. Y esto, pues, es un claro retroceso. Y no es cuestión de escoger entre lo jurídico y lo político. La Asamblea Nacional cumple ambas funciones. Jurídica, política, económica, social. Necesitamos personal preparado, técnico, comprometido para apoyar. Y es un costo político incluso muy importante no tener el personal adecuado. La solución, que la nueva Asamblea eleita al momento de asumir sus funciones corrija estos cambios. Y que los nuevos asambleístas escojan bien a su equipo de trabajo. Informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Guillermo Lazo, emitió el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, con la cual entran en vigencia varias reformas tributarias que contemplan la reducción de impuestos. ¿Cuáles son? Bueno, le contamos. La Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar ya se encuentra en vigencia. Esta normativa establece una deducción de impuestos para personas naturales, microempresas y negocios populares. Lo que hace esta ley es decirle a la clase media, ahora sí puedes deducir tus impuestos a la renta en una tabla y en una posición mayor. Una de las novedades de esta ley es la deducción de gastos personales para el pago del impuesto a la renta. Con ello se da paso a que el contribuyente pueda acceder a una rebaja si presenta las facturas de ciertos rubros. Salud, educación, vivienda, transporte, tecnología, todo lo que significa que una familia de ingresos medios y bajos normalmente tiene que consumir para su buen vivir. La ley establece que para acceder a este beneficio, los comprobantes de venta podrán estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares previamente acreditadas. La clase media obviamente lo que va a tener es un nivel mayor de conciencia por retener todas esas facturas para en el momento del próximo año de pagar el impuesto a la renta, hacer el recuento completo y hacer el cruce y deducir este impuesto a la renta. Analistas aseguran que la eficiencia de esta ley dependerá de la simplificación de los procesos tributarios. Lo que hace falta es una desburocratización y dentro de eso una limitación a la tramitología. Las instituciones del sector público deben tener bases de datos para que crucen la información. El reglamento emitido por el Ejecutivo confirma que las casas de pronósticos deportivos seguirán siendo sujetos de impuestos. Sin embargo, todos los negocios de apuestas están prohibidos por ley expresa en Ecuador. Informó Álvaro Terán. Siete horas con trece minutos. Continuamos con la información. La ley de iniciativas ciudadanas sobre el Instituto de Seguridad Social reposa en la Asamblea Nacional. Los plazos de su tratamiento están por el momento suspendidos. Tras decretarse la muerte cruzada, varios proyectos de ley que se encontraban en trámite en la Asamblea Nacional están paralizados. Uno de ellos es una propuesta normativa de iniciativa ciudadana que plantea cambios al IES y al BIES. Ha habido ya interrogantes, preguntas, dice, ¿usted cree que el plazo está corriendo? Yo he dicho que no, porque no está funcionando la Asamblea. El plazo para el tratamiento de esta norma era de 180 días. El Parlamento cesado tuvo en sus manos el proyecto de ley 62 días. Si la Asamblea hubiese estado funcionando, normalmente el plazo concluía el 11 de septiembre. Se estima que la nueva Asamblea Nacional se instale a finales de noviembre o en el mes de diciembre. En cuanto a esto ocurra, tienen una tarea urgente que atender. En 118 días tiene que debatirse el proyecto, tanto en primera como en segunda. Envíale al señor presidente de la República para que se pronuncie, ¿no? El señor presidente de la República dice la Constitución y la ley de que él no lo puede vetar en su totalidad al proyecto de ley. Lo que puede hacer es enmendarlo. Si no lo aprueba en 180 días, se publica por el ministerio de la ley. Pero, ¿cuáles son los principales cambios que propone la iniciativa ciudadana? Modificar la composición del Consejo Directivo del IES para que sean los afiliados los que tengan una mayor representación, afiliados y jubilados, ¿no? Hoy son tres, nosotros estamos diciendo que sean cinco. También se solicita que el directorio del Banco del IES se conforme con un proceso de selección y méritos. Además, que el Estado entregue el Banco del Pacífico como parte de pago por la deuda que mantiene con el Seguro Social. A todo esto se suma que el IES sea accionista de sectores estratégicos, informó Valeria Navarro. Y el presidente Guillermo Lazo viajó a Estados Unidos para asistir a la cumbre anual de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad del mismo organismo. A la que Ecuador no asiste desde hace más o menos 31 años en Nueva York, antes de su perfil, pues su periplo tomará 10 días. El jefe de Estado precisó que también, pues, mantendrá un encuentro con el presidente de Corea del Sur en el marco de los acuerdos comerciales. Y el príncipe de Gales por su interés en los términos del canje de la deuda por la preservación ambiental. Asimismo, pues, el mandatario anunció que va a estar en Washington para impulsar el proyecto de ley IDEA con los diputados demócratas y republicanos. Esto con el fin de que el 99% de los productos nacionales se beneficien de la exoneración tributaria. Llevaremos a cabo reuniones con grupos de congresistas y senadores demócratas y republicanos. Tenemos el especial interés de impulsar la ley IDEA, que es una ley dedicada a Ecuador para abrir los mercados de Estados Unidos a más del 90% de los productos ecuatorianos. Es algo aún mejor que un tratado de libre comercio. Cambiamos de tema. Discrepancias en el interior del movimiento político Pueblo, Igualdad y Democracia marcan división entre sus dirigentes y las bases. La organización política que apoya la candidatura de Daniel Novoa a la presidencia podría fragmentar un bloque que aún no se ha consolidado. Con acusaciones de un lado y peticiones de rendiciones de cuentas por el otro, así se estaría viviendo el panorama en el interior del movimiento político Pueblo, Unidad, Democracia, PID. Esto luego de que su director nacional y asambleísta electo, Arturo Moreno, anunciara del inicio de la expulsión de varios coordinadores y adherentes de la organización política. Tenemos la idea de que por estar en este tiempo de campaña, estos señores han sido vulnerados. Denuncia que las personas separadas estarían instigando a las bases del movimiento por una presunta pugna de poder. Estos caballeros que los ve usted ahí, intentan, disque, institucionalizar una instigación. Unos, los que primero están en la cabeza, sí pertenecieron al PID. Por su parte, Manuel Tijo, coordinador nacional del movimiento, señala que dicho embrollo se debería a un requerimiento de rendición de cuentas solicitado al director nacional, que hasta la fecha no se ha efectuado. Como no lo ha hecho, nos autoconvocamos la directiva nacional y tampoco asistió. Entonces, el señor Moreno temporalmente podríamos decir que está destituido del movimiento. Que las faltas a las que se les acusan no tendrían fundamentos y que ahora será el CNE el organismo encargado de esclarecer la situación y determinar sanciones. Nosotros no estamos midiendo fuerzas ni pretendemos nada al respecto. El futuro del movimiento lo va a definir el CNE y seremos consecuentes con eso. El movimiento da cuentas anualmente y lo estamos haciendo ahora porque no hemos tenido tiempo necesario, pero estamos dentro de los términos del tiempo. El movimiento PID Lista 4 junto al movimiento Mover Lista 35 formaron la alianza ADN, quienes patrocinan la candidatura de Daniel Novoa a la presidencia de la República. Y hasta el momento el PID alcanzó 13 escaños en la Asamblea Nacional, informó Mauricio Sánchez. Construye Lista 25, define su agenda legislativa para promover una ley de extinción de dominio y de inteligencia que permita transparentar la gestión pública a los 31 asambleístas participantes en un taller que se llevó a cabo en Hotel en Guayaquil, en esa ciudad. Veamos. En el bloque de la segunda fuerza política legislativa conformado por 31 asambleístas, dicen que la elección de autoridades prevista para diciembre en la sesión de instalación no es algo que les inquiete por ahora. La bancada se ha concentrado discutiendo en primer lugar la propuesta legislativa, el tema de las dignidades de la Asamblea Nacional no son una prioridad para el movimiento, para el movimiento la prioridad es la agenda legislativa. Lo innegociable, advierten, es la conformación de una comisión multipartidista que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio. Se sigue el caso, se está investigando, es un proceso tedioso, un proceso largo, no comentan nada hasta ahora, así que nada, esperamos nosotros esa voz de que queremos exigir que se haga justicia. Aclaran además que no van a plegar a ninguna de las dos candidaturas finalistas, tampoco al voto nulo. Su agenda antimafias aseguran es el legado mayor del extinto candidato. En el campo de la extinción de la ley de dominio, en el campo humanista, en el campo social, y nos encontramos exactamente en esa tarea. Ya tuvimos un primer encuentro en la ciudad de Quito. Informó Jorge Escobar. Polémicas y desacertadas declaraciones han marcado la campaña de los candidatos a la vicepresidencia de la República de cara al balotaje del próximo 15 de octubre. Expertos aseguran que este tipo de deslices políticos podrían tener repercusiones electorales. Y vamos a sentarnos en la mesa con los 10 más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. Hoy en día las mujeres pretenden ser feas. Es otra realidad. Y ojo que ahí tiene que ver mucho el marxismo. En esta campaña electoral, a decir de analistas, ciertas declaraciones de los candidatos a la vicepresidencia no suman, sino que restan. Y las valencias a la hora de dirigirse a los ecuatorianos podrían traer consecuencias negativas a sus compañeros de binomio. Esta descoordinación de visiones y de discurso entre el presidente y el vicepresidente obviamente tiene una afectación en la simpatía de la gente y luego eso se va a traducir en votos. Los partidos políticos que se enfrentarán en el balotaje, sostienen, estarían experimentando una crisis interna por la confrontación entre sus candidatos. El que tengas dos personas que estén supuestamente alineadas a una misma agenda y que piensen totalmente diferente, nos da cuenta de que no están trabajando por un mismo propósito y que sí hay un interés de por medio. Y aunque las pugnas internas en los partidos políticos no son una novedad en la historia de Ecuador, sus efectos siempre son negativos para la institucionalidad del Estado. No es para nada saludable para un país que tengamos un ente de vicepresidente que no mueva un dedo, que ni siquiera tenga una opinión. Para esta segunda vuelta, especialistas instan a la ciudadanía a mirar en conjunto a los binomios y considerar que los vicepresidentes también administran ciertas funciones del Estado. Es muy importante que la gente mire la coherencia ideológica del presidente y el vicepresidente, ya sea de manera individual y de manera conjunta, como esta diada que forman para la votación. Informó Álvaro Terán. El candidato presidencial Daniel Novoa cumplió agenda en la provincia de la SOI, donde pues anunció la aplicación de incentivos tributarios para las empresas que contraten a hombres menores de 29 años. También anunció un plan social de acompañamiento humano. Por su parte, Luisa González tuvo pues actividades personales. Veamos. Volvió al austro para amplificar su propuesta en materia de seguridad penitenciaria. Insiste en la contratación de barcazas carcelarias a 80 millas náuticas. Pero sobre todo... Debemos de reestructurar el SNAI y también identificar cuáles son las amenazas a la seguridad pública, qué elementos son las amenazas a la seguridad pública y esos que no se le puede reducir la pena y que estén totalmente aislados. Habló además de la apuesta mayor que tendría su eventual gobierno en inversión pública. Y gran parte de la infraestructura en la cual vamos a invertir es la parte vial, que haya conectividad entre personas, que haya también agilidad para la exportación, para el transporte de alimentos, para el transporte de personas. Y que para generar plazas de trabajo hay cuatro ejes que ya están identificados con el fin de zanjar una brecha que no es menor. En el que puede generarse mucho empleo en el Ecuador son en cuatro industrias. Bueno, es la construcción, número dos la ganadería, número tres café y elaborados y número cuatro cacao. Eso es donde se puede generar mayor cantidad de empleo más rápido. También efectuó el lanzamiento de su plan social de acompañamiento humano. En un video aparecen su madre y esposa. Por su parte, la candidata Luisa González cumplió agenda privada con actividades personales en su provincia natal, informó Jorge Escobar. Son las siete horas con treinta minutos en la mañana. Muchas gracias siempre por acompañarnos. Continuamos con las noticias. La ministra de Educación, María Brown, recorrió el avance de obra en la escuela Isabel Robalino en el sur de Quito. Actualmente tiene un avance del cincuenta por ciento y se tiene previsto que para diciembre esté totalmente operativa y lista para recibir a dos mil cuatrocientos estudiantes. Problemas contractuales dejó lo que era un sueño para los muradores de la Ciudadela, el ejército en el sur de Quito, de tener una escuelita moderna en la zona a que quede en el abandono por más de tres años. Ahora, con un avance de obra del cincuenta por ciento, las esperanzas nuevamente empiezan a tener horizonte. Inició en el año dos mil diecisiete, tuvo tres suspensiones en la obra. La suspensión definitiva se hace en el año dos mil diecinueve. Y como ven, hoy ya tenemos una obra completamente reactivada. Tiene un avance en contrato del setenta por ciento de la obra, pero en cambio, dado justamente por el abandono, el avance real es aproximadamente del cincuenta por ciento. Esta intervención, explicó la ministra de Educación, María Brown, es parte de las once unidades educativas que están en construcción o remodelación en todo el país. Está previsto y financiado que todas estas obras se entreguen a la ciudadanía para uso inmediato con equipamiento mobiliario. Esto incluye dotación de equipamiento de laboratorios, de canchas, de las aulas, por supuesto, con los pupitres, pero también los fondos bibliográficos de la biblioteca. Es decir, se entregan estas obras completamente equipadas. El abandono, explicaron las autoridades, generó que el costo inicial aumente. Ahora, la inversión total será de dos millones cuatrocientos mil dólares. Y se tiene previsto que la obra se entregue operativa hasta finales del dos mil veintitrés. Lo que se encontró al momento de ingresar a hacer el levantamiento con los equipos técnicos es el robo en el cableado eléctrico, el robo de los perfiles de aluminio, robos de piezas que tenían almacenadas piezas sanitarias. Existe material que fue abandonado de la ejecución del proceso anterior, el cual ya no sirve. El material ya está caducado y en algunos casos cristalizado, como la cerámica. Y cada uno de los elementos que se han encontrado se están reponiendo o analizando para su posible reutilización. La secretaria de Estado también añadió que junto a este proyecto se llevan a cabo otros en la capital, con el objetivo de cubrir un déficit de ocho mil cupos en el sur de la urbe. Al final de nuestra administración, con la finalización de estas obras que se han realizado, vamos a haber podido atender con este tipo de infraestructura a cerca de 50 mil estudiantes. Las autoridades informaron que se tiene previsto entregar 16 obras completas y el mantenimiento de más de 5 mil escuelas en todo el país hasta finales de este año, informó Mauricio Sánchez. 12 peludos procedentes de Países Bajos se integraron a la Unidad Canina Antidrogas de la Policía Nacional. Los ejemplares recibirán entrenamiento y prestarán servicio en puertos y aeropuertos en Guayaquil. Ellos son los nuevos miembros de la Unidad Canina de la Policía Nacional. Llegaron de Países Bajos a través de un convenio internacional y prestarán su contingente en la lucha contra el narcotráfico. 12 nuevos miembros policiales, prácticamente es la herramienta viva más noble que tiene la institución justamente para generar estos binomios efectivos en la lucha contra el narcotráfico. Los 12 canes ya cuentan con su compañero con quien recorrerán este camino y serán los encargados del entrenamiento por algunos meses. Un entrenamiento bastante técnico, es mediante una asociación de olores, estímulo, recompensa, es decir, el CAN empieza, no sabe que el perro sale a trabajar como nosotros decimos, sino el perro sale a disfrutar por un estímulo que es su recompensa, que muchas veces es una pelota de juego, jugar con su guía, tener esta interacción, este vínculo con su guía, eso es lo que permite generar estos binomios casi que perfectos para realizar la lucha contra el narcotráfico. Incluso serán adiestrados para detectar la nueva droga que está cobrando la vida de cientos de personas en todo el mundo. Estamos gestionando para que dentro de su entrenamiento con pseudodrogas, en su contenido también tenga la detección del fentanilo como una nueva amenaza mundial. Luego de ello prestarán su servicio en la ciudad de Guayaquil. Y los mismos que estarán listos ya el 17 de noviembre para poder iniciar sus actividades dentro del ámbito antidrogas en Guayaquil. Para fortalecer los controles en los aeropuertos y en los diferentes puertos de la zona 8. Estos ejemplares se suman a los 172 con los que cuenta actualmente esta unidad y cuyo trabajo ha dejado excelentes resultados en lo que va del 2023. En este año, en el 2023, aproximadamente 50 toneladas de las 159, 200 kilos que hasta el momento ha tenido como resultado la Policía Nacional, todavía restan otros meses para poder establecer ya quizás un récord de incautación. La unidad canina de la Policía Nacional cuenta con varias especialidades, antidrogas, control de espacio público, actividades lúdicas, terapias y más. En Quito informó Adriana Rojas.